¿No pudiste hacer un traje abrigado? Debes recuperar este prototipo de señuelo, un dispositivo que inventé durante mis días en S.H.I.E.L.D. Hay que contrarrestar los bloqueadores de transmisión que Cross instaló en la bóveda. Está en una de las viejas bodegas de Howard Stark, al norte de Nueva York, acumulando telarañas. Será pan comido. Estás en el área de destino. Arrójate ahora, Scott. ¡Espadrón A, ahora! ¡Ve, ahora! ¡Sí, ahora! Por favor, no me arrojes esta vez, Anthony. ¡Ay, es un gran salto de los dos de azúcar a esto! Tranquilo. Oigan, tenemos un problema. ¿No dijiste que era una bodega vieja? ¡No lo es! ¡Metiste la pata! Scott, huye rápido. Aborta. Aborta ahora. Relájense. Parece que no hay nadie en casa. Anthony, llévame al techo. Perderá el traje. Perderá la vida. Estoy en el techo del edificio. Tienes compañía, Scott. ¿Qué pasa allá abajo, Sam? Es Falcon. Un sensor se activó, pero no veo nada aquí. Un segundo. ¡Aborta, Scott! ¡Aborta ahora! Está bien. No puede verme. ¡Sí, te veo! Sí, puede verme. Hola. Soy Scott. ¿Le dijo hola a Falcon? ¿Qué estás haciendo aquí? Quiero que sepas que te admiro mucho. Gracias. Ahora, ¿quién eres? Soy Ant-Man. ¿Ant-Man? ¿Qué? ¿No has oído de mí? No, no has oído de mí. ¿Vas a decirme qué quieres? Solo vine por una pieza de tecnología. Es por unos días. Voy a regresarla. Tengo que salvar al mundo. ¿Tú entiendes? Sí, claro que lo entiendo. Intruso ubicado. Subiré con él. ¡De verdad, perdón! ¿Qué crees que estás haciendo? El intruso es un varón adulto con tecnología para encogerse. Lo siento. No sabes cómo lo siento. Perdón. ¡Estoy harto! ¡Ajóní, ayúdame! Lo perdí de vista. ¡Está en mi propulsor! ¡Perdón! ¡Pareces un buen hombre! ¡Está en mi propulsor! En serio, es importante para mí que el CAP jamás sepa qué p...